En este vídeo vamos a analizar cómo se debe elegir un buen fondo de inversión. A la hora de elegir un buen fondo de inversión tenemos que tener en cuenta dos factores. Primero, las comisiones que cobra la gestora. Las comisiones que cobra la gestora vamos a considerar que deben encontrarse entre 0.6 y 0.9. Todo lo que sea a este nivel vamos a considerar que la gestora es cara. ¿De acuerdo? ¿Por qué cojo 0.6 y 0.9? Mire, pues cojo simplemente 0.6 y 0.9 porque la comisión que cobra las gestoras de los ETFs, que además nos proporcionan la facilidad de vender las participaciones en cualquier momento, está entre 0.2 y 0.6. Pues vamos a consentir que nos cobren un poquito más. Luego ya tienen la primera referencia. La segunda. La segunda es el ratio SARP. Sin perjuicio de que más adelante les explique el concepto, quiero que les quede bien clara la idea de que el valor del ratio SARP tiene que ser superior a 0.80. ¿De acuerdo? Cuanto más alto sea, mejor. ¿De acuerdo? Ahora bien, no debe superar la zona 1.25-1.30. Y ustedes me dirán, pero bueno, si nos acaba de decir que cuanto más alto mejor, ¿por qué lo limita a 1.25-1.30? Muy fácil. En mi experiencia, cuando he visto fondos de inversión que tienen un ratio SARP de 2, 2 y pico, lo han conseguido a través del apalancamiento y por lo tanto los riesgos son mayores. De tal manera, ratio SARP, valor entre 0.8 y 1.24. Les voy a enseñar la fórmula del ratio SARP, pero antes de mostrársela, quiero que tengan ustedes la idea. El ratio SARP lo que nos mide es la rentabilidad que tiene el fondo por cada unidad de riesgo que corre. Nos interesa que por cada unidad de riesgo asumida la rentabilidad sea más alta, ¿de acuerdo? O sea elevada. Vamos a ver la fórmula. Tal y como pueden ver en la fórmula, el ratio SARP se calcula por el cociente entre la rentabilidad del fondo menos la rentabilidad de un activo sin riesgo, que generalmente suelen ser los bonos del Estado a 10 años, ¿de acuerdo? De Estados Unidos o del gobierno alemán, dividido por la volatilidad del fondo. A mayor ratio SARP, mayor rentabilidad por unidad de riesgo asumida. Ahora bien, tengan en cuenta que el valor entre 0.8 y 1.25. Explicadas las dos variables, les voy a decir dónde pueden encontrarlas. Tanto las comisiones que cobra la gestora como el ratio SARP va a aparecer en la documentación del fondo, con lo cual la gestora se lo puede proporcionar. Ahora bien, yo suelo ir a la página de Morningstar. En la página de Morningstar, concretamente, les voy a mostrar lo de la página de Morningstar que nos ofrece a los residentes en España para que ustedes vean en dónde se encuentra la información. Tal y como pueden ver en la pantalla que les muestro, en este caso concreto he elegido un fondo que ha sido seleccionado como en España por Morningstar como un buen fondo, ¿de acuerdo? Le han dado una de las máximas calificaciones y quiero que ustedes puedan valorarlo. Mira, al principio nos aparece esta pestaña en la que ven ustedes, se lo he marcado con una flecha horizontal arriba a la izquierda, en la que en la pestaña de General nos hacen un resumen de la posición del fondo y de las principales variables y sus principales variables. Como pueden ver un poquito abajo a la derecha, ya se ve rápidamente que aparecen las comisiones, en este caso 1.90. Ahora bien, ustedes pueden ir directamente a la pestaña de comisiones. Es lo que les muestro en la siguiente diapositiva. Pueden ver que en esta diapositiva, en la izquierda, abajo, yo he pinchado en comisiones. Y mire usted cómo nos vienen los gastos corrientes, estas son las comisiones que cobra la gestora, que es 1.90. Obviamente está muy por encima del 0.80, 0.90 que yo les he dicho. Por lo tanto, ese es un fondo caro, ¿de acuerdo? Habría que buscar otro más barato. Pero antes de hacerlo, tenemos que ver el RatioSARP. Vamos a ver cuál es el RatioSARP. Como pueden ver en esta pantalla, ven ustedes que pincho en la pestaña de Rating y Riesgo y me viene el RatioSARP. Ven ustedes que este fondo tiene un RatioSARP de 0.9. Esto significa que este fondo es bueno. Lo que pasa es que es caro. Por lo tanto, ustedes tendrían que buscar en la página de Morningstar otro fondo de inversión de características, por ejemplo, similares que tuviera un RatioSARP en torno a 0.9, pero con comisiones más baratas. Por lo tanto, ahí les dejo el comentario. Y no se olviden, dos variables para determinar un buen fondo de inversión. Comisiones, 0.6, 0.9 y RatioSARP 0.8, 1.24. Adiós, hasta luego. Que pasen buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!